Que vamos a estar platicando a lo largo y ancho de este programa Para que no te lo pierdas y lo más importante Compartas con ustedes señores Esta noche, Corcel Negro Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos y seguimos subidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Por eso hoy aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú, mi sueño eterno Yo soy yo el dueño de tu corazón Tan solo por mirarte se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por amarte daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Por eso hoy aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú, mi sueño eterno Yo soy yo el dueño de tu corazón Tú y yo Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Al fin llegamos A la cima del cielo por amarnos Aparte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parecen de tu amanecer O hablar un portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Tentar para calmar tus miedos Y regalarte mis mañanas 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 Porque hay tantas cosas que yo haría Y regalarte mis mañanas Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parecen de tu amanecer O hablar un portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Tentar para calmar tus miedos Y quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Y quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Darte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Y quiero que no te falte nada Y quiero que no te falte nada El poderoso Corcel Negro de Chufo Correa. Vámonos con otro musical, chavos. Échenle, dice. Y de lo nuevo, nuevo. El Corcel Negro. El Corcel Negro. Te digo lo que siento, interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Todo el reto de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste la de los. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. ¿Qué has hecho ya? Y la vereda me da igual. Saludos, Roberto Padrón. Hasta Tampico, Tamaulipas. ¡Ea! ¡Churra, mira! Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, pormigo no. Y lo que podía, pero a media puerta se quedó, mi corazón. El reto de siempre tan repetido, ya, 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 ya. No te queda bien, así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste la delor Toma todo lo que quieras Pero vete ya De mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Y has hecho ya la verdad Me da igual Tú, la niña de siempre Y los mismos trujos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre el corazón De los dos tú siempre fuiste la delor Toma todo lo que quieras Pero vete ya De mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Más que en verdad Brindarte un verso más Que está de paz El aplauso bonito que se escuche ¡Ánimo! Algo de Nacho Nacho, Nacho, Nacho Sauceda Para todos ustedes ¿Sabes? ¿Sabes, amor? Pesquería Pesquería Tú, no sabes cuánta falta Por tu querer ¿Sabes, amor? Todo mi sentimiento eres tú Yo no puedo dejarte de amar Y podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Algún día te acuerdes, te vi Y volvieras a darme tu amor Sabes amor, tan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú Yo no puedo dejarte de amar Y podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Algún día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor Poderoso Corcel Negro En los grandes temas en la voz de Nacho Sauceda Te necesito por ser mi negro Te necesito tanto amor, te necesito Como las flores necesitan agua y luz Como este cielo necesitan las estrellas Como la varga que no vive sin tu mar Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y a cada instante te necesito más y más Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Este mundo es pequeñito para este amor Si dieras cuánto te extraño Si dieras cuánto te amo Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que llenen de silencios tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños Te necesito y por siempre la mitad de mi vida Hasta que el mundo es pequeñito para este amor Porque mi vida necesita tu amor Para que lleven mis silencios tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito, por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito con este amor ¡Gracias! Ahí quedó, ahí quedó El aplauso fuerte por favor, gente Poderoso corcel negro La voz de mi compadre Nacho Sauceda De los grandes clásicos con el corcel negro El pasadiscos Y elegí canciones en un pasadiscos Y que tomaba un café en el mostrador Y que dejó la moneda y su mano temblada Y a pesar del murmullo mi voz Te escuché Tengo que encender un cigarrillo para que me viera Y a seguir escuchando en el disco mi voz Dice acercarme a su lado para sonreír Y que lloraba bajito con esa canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha No hay solución Solo queda el recuerdo De alguna canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha Y pronto verás Y pronto verás que lo que te ha pasado Se habrá Dios 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 Y a seguir como ya me he vuelto en sus penas Al volverse de pronto me reconoció Y acercándome leí por él del ángel Que sus ojos me hablaban de la soledad Con dulzura le di a todos los pasas Dice explicarle a mi amor y aquella canción La compuse para que llorara a mi Y yo de saberlo no habría mandado nada más Porque llorara el amor es así Como bien se marcha No es solución, solo queda el recuerdo De alguna canción Porque llorara el amor es así Como bien se marcha Y pronto verás que lo que te ha pasado Se habla de un día ¡Gracias! ¡Gracias! Poderoso Corsel Negro, el aplauso Vámonos a este éxito Un sueño Yo sé que en esta noche A la cita no llegas Si tienes algo Amor De mi cariño te olvidaré Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Pensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo le pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Que al abrir los ojos Y no encontrar de pensar Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Saludos a todos Saludos a toda mi gente Y no encontraré a la vida Y no encontraré de pensar Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Cata la idea Un sueño Un sueño un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Con sueños, con sueños Con sueños, con sueños, con sueños ¡Vamos! ¡Mira lo nuevo, nuevo! ¡Vente, vente! No sé algún día sentir en tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye, baby, desde esa noche no pago a pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Tú no sabes cómo tratar una mujer Sé que no soy perfecto pero te diré Tú no conoces el espacio de tu piel Cuando tú quieres me llamas Tú me llamas Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieres me llamas Tú me llamas Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso En una noche lloviendo Hojas terminas haciendo el amor Mi piel extraña en tu cuerpo Y voy a invocar tus besos Dime si tú me extrañas Como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta decir ya no más Baby de tu casa yo te voy a sacar Y si tu mamá te pregunta dile que te voy a robar Pídeme el cielo y te lo doy La misma luna por ti yo doy Todo lo que quieras aquí estoy Yo estoy bajo por sacarte de esta solenda Y darte de esos besos que ya no tengo Tu mamá cuando quieras aquí voy a estar Y si te hice un daño lo voy a arrendar Yo sé que esta es para mí Y yo para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no sabe cómo tratar a una mujer Sé que no soy perfecto pero te diré Tú no conoces cada espacio de tu piel Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta decir ya no más Baby de tu casa yo te voy a sacar Y si tu mamá te pregunta dile que te voy a robar Pídeme el cielo y te lo doy La misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy No que no sigues comezón Y si Ándale chiquito Nunca te acompusiste Así o más El aplauso bonito para la gente de Corusalengueros Gracias Ahora sí como dice la gente mi querido Nacho Ese es un Es un rolón Y sobre todo el video Está bien bonito el video Te haré el amor en el cielo Espérame esa es la canción o me estás tirando el rollo También En la voz de quien La canta Ramiro No te me pongas nervioso Me volteaste así como Vámonos con esto que dice así Corsel El poderoso Corsel Negro Para la señora Gloria Para la señora Gloria esposa de mi compañero Johnny Saludos El porcelero Voy a dejar que esta vez te sienta la luz de tu corazón Y déjate de amar Y déjate amar como aquella vez Mucha patria y seducción Te prometo dar la noche placer Estrellas de amor Mi luna y tu piel Mi luna y tu piel Preparate a soñar Hoy vamos a volar Hoy vamos a volar Y verás Y haré el amor en el cielo Entre mil nubes y estrellas Se juntarán nuestras almas Y verás Será la noche más bella Y haré el amor en el cielo Y si lo pides mi vida Que tu boca se junte con mi piel Para entregarte la vida Y haré el amor en el cielo Y galopando Más fuerte que nunca Ser negro Esta noche no será Una noche más Será la mejor Te voy a enseñar A hacer el amor Como no te cuidaré Te protegeré No quiero pensar Vivir si tu amor Me quema la piel Prepárate a soñar Hoy vamos a volar Y verás Y haré el amor en el cielo Entre mil nubes y estrellas Se juntarán nuestras almas Y verás Será la noche más bella Y haré el amor en el cielo Y si lo pides mi vida Que tu boca se junte con mi piel Para entregarte la vida Y haré el amor en el cielo 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 Cielo Y contarás el momento Y haré el amor en el cielo Y haré el amor en el cielo Y hay que decir a los bonitos temas De la luz en el cielo Para todos ustedes Toda la gente Seguidora del corcel negro Y seguimos adelante Con otros bonitos temas Y dice Amor, no sabes qué hora ves No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estando allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tuve lástima Amada mía, dulce Mi gran amor, mi niña, mi madre De la vuelta yo llené Por tú, por nada Amada mía, dulce Amada mía, dulce Amor, no sabes qué hora ves No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizás la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía, dulce Amada mía, dulce Mi gran amor, mi niña, mi madre Pa traería Basta en la vuelta Yo llené O tú, por nada Amada mía, dulce Mi gran amor, mi madre Verónica Macías Allá en los viñedos La, 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 la El aplauso fuerte, por favor, que se escuche Ya está, compadre, pues gracias por estar aquí Por seguir apoyándome, compadre, chufo aquí en este proyecto Llamado El Poderoso Corcel Negro ¿Sale? Vámonos, esto se llama No, no, al contrario, gracias a ti por tu visita A todos ustedes, y pues vámonos con este bonito tema Se llama La Cita El Poderoso Corcel Negro Ya me quedé aquí atorado, compadre, dale, vámonos Alejandro Cárdenas Hablemos de lo nuestro, no pongas resistencia Lo tuyo fue un capricho, qué caro pago Hagamos una cita, verás que yo he cambiado Mi corazón palpita al pensar en tu amor Hoy quiero que tú sepas, por medio de este canto En mi noche triste, yo rezo por tu amor Y démonos amor, si quieres continuar La cita que yo espero, espero más y más Y démonos amor, si quieres continuar La cita que yo espero, espero más y más Hablemos de lo nuestro, no pongas resistencia Lo tuyo fue un capricho, qué caro pago Hagamos una cita, verás que yo he cambiado Mi corazón palpita al pensar en tu amor Hoy quiero que tú sepas, por medio de este canto Y en mi noche triste, yo rezo por tu amor Y démonos amor, si quieres continuar La cita que yo espero, espero más y más Y démonos amor, si quieres continuar La cita que yo espero, espero más y más Y démonos amor, si quieres continuar La cita que yo espero, espero más y más Y démonos amor, si quieres continuar La cita que yo espero, espero más y más Y démonos amor, si quieres continuar Pidiendo sus éxitos, con todo gusto vamos a complacerlos uno a uno en esta gran noche. El corcel negro, oficial. De los primerísimos éxitos y en la voz, y en la voz de mi compadre Ramiro, Ramiro Pérez. Está preparándose ahí el tema para darle con todo gusto para toda nuestra bonita gente. Para mi compadre Paco Guerrero, saludo grande. Para mi compadre Chuy Ramírez, toda la gente bonita. A todos los grandes amigos que nos ven, la transmisión totalmente en vivo. Vamos a darle compadre. Ok. Para mi compadre Guri Puente, Guri Puente que nos está viendo la transmisión también, saludos para ti. Cinco pesitos, Chuy. Ahora le da los grandes temas y la voz de mi compadre Nacho Sauceda, Playas Marinas. Andale, Guri Puente, hasta Juargo, León. Ahí, donde brilla la luna. En las noches hermosas que oyeron la frase que tuve edición. Ahí, sentí tanta dulzura. Y aunque el sol calentaba, no sabes lo fresco que yo me sentí. Porque estabas tú Y en tus labios rojos sentí dulzura. Porque estabas tú Y en tus labios rojos sentí dulzura. ¡Oh, playas marinas! ¡Oh, playas marinas! ¡Oh, playas marinas! Aquí estoy sentado Contigo Con ella Recordando aquprendas Mis momentos Cuando nos sentamos, no frene tu arena Donde nuestro amor y comenzó paso a paso Oh, playas marinas, oh, playas marinas Oh, playas marinas, oh, playas marinas Aquí estoy sentada contigo y con él Recordando aquellos momentos tan gratos Cuando nos sentamos, no frene tu arena Donde nuestro amor y comenzó paso a paso Oh, playas marinas, oh, playas marinas Y nos vamos a Altamira, Tamaulipas Allá conmigo, compadre Beto Jiménez Colonia Miramar Y en la playa Tesoro Coquín Yeah Y en la playa Tesoro Y en la playa Tesoro C微ín Es lo que me dicen Pronto te van a expreciar Quien ves gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer llorar Es lo que me dicen, pronto te va a abandonar Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos dos seres Que nos amamos porque Dios lo quiere Pronto te va a hacer pulmar Es lo que te dicen, pronto te va a abandonar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer llorar Es lo que me dicen Pronto te va a traicionar Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos dos seres Que nos amamos porque Dios lo quiere Pronto te va a hacer pulmar Es lo que me dicen Pronto te va a despreciar Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a traicionar Pronto te va a traicionar Y de lo menos éxito Se les hará Superdoche Y desde Monterrey, Nuevo León, México El poderoso, el único El Corsal Negro Gracias 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 México Gracias a los más grandes Los más grandes Gary Gays Gracias Los más grandes Gracias 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 El aplauso fuerte por favor Para Corcel Para el poderosísimo Corcel Negro Compadre ¿Qué dice el público? Saludos a toda la gente Que se conectó Y que estuvo conectada Con nosotros Estos casi dos horas Compadre De transmisión Saludos a Pepe Ramírez Saludos a Fíjate Pepe Ramírez Le manda un saludo A Ramiro A Ramiro Pérez Gracias Pepe Gracias Un abrazo Verónica Macías Otra 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 Mira compadre Aquí dice No es mentira Verónica Macías Otra Pues no sé Si hay la chance De echarse otra Antes de que se vayan Ellos con música Queremos también Nuevamente agradecer Primeramente A la empresa Que nos abre las puertas Aquí de esta Sensacional Empresa Que es Gary Gays Compadre Ya te habías preparado Tú Así que Vamos a cerrar Con una Es más Yo me la aviento Tú dale ¿Qué onda? Los grupos Fíjate que me está Me está fijando la gente Aquí de los más grandes Si tienes un grupo Que por ahí quieras proyectar Que ya tenga algo grabado Quieras aprovecharlo Ponte en contacto Directamente En la página De los más grandes Puede ser aquí En Gary Gays también Y aquí te vamos a dar el espacio No vas a batallar Aquí vas a encontrar Todo lo que es calidad En audio e iluminación Tú nada más llegas Con tu guitarra Tus teclados Te instalas Y te damos la proyección Así es que Si tienes algún conocido Que tenga por ahí Algún grupo Que quieras apoyarlo Pues no dudes En marcar En comunicarte Con Gary Gays Para que te coordines Con ellos Y te den este espacio Normalmente este espacio Se le da a la gente Que realmente quiera proyectarse Que tenga todas las ganas De mostrar su talento Así es que No lo dudes más Porque la próxima semana Tenemos Más sorpresas Así es que solamente es Ponte en contacto Y ahí te van a dar Toda la información De lo que requieres Para poder estar así Como hoy esta noche Estuvo el poderoso Corcel Negro Proyectando toda su música Y pues de antemano También agradecerle A los patrocinadores Que nos hicieron El honor de estar con nosotros Como Novia Asfitzi Que están ubicados ahí En el centro de Monterrey Reforma 321 Para que vayas Y buscas Si buscas algún diseño Para tu próxima boda Tu 15 años Incluso un vestido Casual Pues ve con los diseñadores Con los únicos Con los mejores Ellos lo hacen A tu medida Y a tu gusto total Ahí en Novia Asfitzi Que es patrocinador oficial De este programa Y también A San Juan Eventos Y banquetes Antojitos Todo lo que tú quieras Para cualquier tipo de evento Te repito Te repito Si no quieres un evento O no tienes un evento En puerta Simplemente una reunión familiar Puedes mandarles a hablar a ellos Para que te lleven lo mejor En antojitos mexicanos Cazuelas Y todo lo que ellos Se dedican a hacer Y para llevar un excelente sabor A tu paladar Y pues también Los próximos Van a venir unos Patrocinadores La próxima semana Es Salsas Archie Y Cortes Cortes Finos No esténse Que ya están comprometidos Para que a partir De la próxima semana Se integren aquí El equipo de De este programa Y lo más importante Si estás ahorita Conectado en la página Del poderoso Corsel Negro En la página De Gary Case En la página De los más grandes Pues comparte Porque es la última semana Que vamos a estar A través de Facebook Live Y a partir de la próxima Próxima semana Solamente va a ser Por YouTube Así es que Para que no se desconecten Y pases por ahí la voz Pues bueno Comparte y avísales Que nos vemos La próxima semana Por YouTube ¿Sale? ¿Qué onda compadre? ¿Complacemos o no complacemos? ¿Tenemos una más? ¿Una más? Ok Y con esto señores Pues nos despedimos Agradeciendo nuevamente A todos ustedes A Gary Case Nuevamente por las instalaciones Lo mejor Lo mejor Pásame la hojita Compadre esa que está ahí Lo mejor En cajas En case Para tu equipo De audio Para repetirles aquí La dirección Estamos ubicados Bien cerquita Estamos aquí en Avenida Regioparque 110 Colonia Regioparque Industrial Apodaca Nuevo León Porque si buscas calidad Y protección Gary Case Es tu mejor opción ¿Sí o no compadre? Es correcto Gary Case En Apodaca Eso Pues nos vamos Nos dejamos con más música Señores Con esto prácticamente Estamos cerrando Esta bonita noche Nos dejamos Pues con el plato fuerte De la noche La música que están pidiendo Todos La otra La otra Y pues vamos a complacerlos ¿Qué va a ser? Vámonos con dos melodías ligadas El Forastero Y por ella Para toda la raza bonita Gracias por acompañarnos Esta noche Gracias Gary Case Gracias los más grandes Corcel Negro Eso Gracias Mi nombre es Arturo García Espero verte pronto Gracias Hasta la próxima Chao Hay un corazón que llora Y el amor Y que lo ha declarado Porque llega un Forastero Y con él Se le va a marchar Hay un corazón que llora Y el amor Que lo ha declarado Porque llega un Forastero Y con él Se le va a marchar Corazón que llora Este amor Que no te quiere Corazón que llora Corazón Que muchas mujeres Corazón que llora Este amor Que no te quiere Corazón que llora Corazón Si hay muchas mujeres Yo casi lo gané No sé qué trajo Que trajo el amor Yo casi lo gané Porque le aplico un secreto, no le dio, no sé qué cosa Sobre no sé qué trajo, qué amor, yo me soy loca Porque le aplico un secreto, no le dio, no sé qué cosa Corazón que llora, este amor que no te deja Corazón que llora, corazón, si hay muchas mujeres Corazón que llora, este amor que no te quiere Corazón que llora, corazón, si hay muchas mujeres Ah, San Luis Potosí Y ese forastero parece que es Lupe, el guapo Tobar Sigues con besos Al lago, por siempre No encuentro la manera de sonreírte Me voltea la mirada cuando le quiero hablar Me dice tantas cosas de ella Que abrazo mi almohada y mi soledad No encuentro la manera para entregarle Las cartas que le escribo Que le quiero hablar Estoy desesperado por tenerla Que lentas son las horas y le quiero amar Dicen que me estoy volviendo loco por ella Que después de mi sueño es una estrella Y hablo solo por las noches que les doy pena Y les digo que daría mi vida solo por ella Y una más Y una más De mi compadre Paco Guerrero Saludos, cartelito Tijerina No encuentro la manera para entregarle Las cartas que le escribo Que le quiero hablar Estoy desesperado por tenerla Que lentas son las horas y le quiero amar Dicen que me estoy volviendo loco por ella Que el espíritu de mi sueño es una estrella Y hablo solo por las noches que les doy pena Y les digo que daría mi vida solo por ella Y les digo que daría mi vida solo por ella Dicen que me estoy volviendo loco por ella Que el espíritu de mi sueño es una estrella Y hablo solo por las noches que les doy pena Y les digo que daría mi vida solo por ella Y les digo que daría mi vida solo por ella ¡Ya! ¡Sai, chasaña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chuy! ¡Gracias!